Música Despierta pronto mi dulce musa Pues suenan ecos la barcarola Llamea ferviente cual alma intrusa Danzando moda de viola en viola Despierta musa de ojos serenos Que bailes miles quieren llegar Para que dancen amores plenos Y lentos bailes cual suspirar Ya nos esperan soñando flores Pañando en rosa la faz del prado Con mil ribetes multicolores Y un lecho blanco de amor bordado Despierta pronto pues es de noche Ya espera el arte tu voz desnuda Que cante la aura cual flor sin broche Y bebas vinos de amarga cruda Despierta pronto mi linda estrella Pues luz de luna mi amor te nombra Es el momento de verte bella Bailando en pianos notas de sombra Despierta pronto mi amor preciosa Que nos espera noche sin cuento Y dulces besos vendrán en prosa Dándonos vida en cada encuentro Y dulces besos vendrán en prosa